Che, pibe, ¿me podes decir la hora? Yo tengo las 6 y 40, boludo. ¿Qué hora es? Porque estoy yendo a la noche y... pibe. No, boludo, ¿cómo que son las 10 de la noche? No, boludo. No, me tengo que ir pirando, boludo. Che, pibe, estamos hablando porque así no se puede, boludo. Chao, estamos hablando. ¿Qué es lo que es mi empanato fino? Mira, no tendrán una empanada así como que de queso, jamón y queso, o de jamón solo, porque tengo como que hambre, o sea, vengo de la playa ahorita y estoy casi súper mega hambriento, tú sabes. Aquí dice ser usted venezolano, ¿no? Ya. Sí, yo ser doctor ruso. Yo venir a Venezuela por problemas económicos rusos y ser doctor ruso estando aquí en Venezuela. Hola. ¡Gracias!